Música Brindar seguridad en todo el proceso de las elecciones y neutralizar la actividad delictiva son parte de las funciones que toda la plantilla policial tiene para este día en el cual también, gracias al decreto transitorio emitido por la Asamblea Legislativa que autoriza a los miembros de la policía de ejercer el voto en los lugares donde estén destacados Con esta disposición transitoria que se tuvo de que el policía pudiera votar en el lugar donde estuviera destacado temporalmente para ejercer su trabajo nos permitió a muchos votar por primera vez después de tantos años Es así como más de 22 mil policías a nivel nacional estarán desplegados en sus labores de seguridad pública y en los 1.593 centros de votación y sus alrededores para garantizar desde tempranas horas los traslados de los paquetes electorales y la regulación del tráfico vehicular como parte del plan de seguridad El 100% del personal se va a estar utilizando en los dispositivos de seguridad y que van a ser utilizados desde, podrían ser utilizados desde el 7 de marzo que es cuando se va a girar las instrucciones que va a estar en total disponibilidad el 100% del personal para ser utilizado en cualquiera de los dispositivos que se requieran para poder garantizar los cuatro objetivos que tiene el plan de seguridad de las elecciones de 2014 para que todos los ciudadanos y ciudadanas puedan ejercer su voto con toda tranquilidad La Policía Nacional Civil reitera a la población que el dispositivo de seguridad está basado en el cumplimiento de los objetivos primordiales de la jornada electoral sin descuidar la seguridad pública a nivel nacional La Policía Nacional Civil